El sector salud a nivel de la ciudad de Santiago, lo que corresponde a nivel hospitalario y clínicas privadas, están presentando una saturación en la cantidad de pacientes que acuden con síntomas o con diagnóstico de COVID-19. Hacemos un llamado a las autoridades para que con esta llamada de atención tomen las medidas de lugar. En este momento serían ubicar otros centros de acogencia de pacientes con diagnóstico de COVID, que serían centros COVID. La otra sería valorar la medida que sugirió el Colegio Médico Dominicano al principio de la pandemia, de una cuarentena total que pudiera ser por unos 15 días o a consideración de las autoridades, mantener el distanciamiento físico. Sabemos que hay un aumento de la cantidad de casos que posiblemente esté relacionado con el proceso eleccionario que recién acaba. ¿Qué precaución están tomando ustedes los médicos y los doctores? Sí, estamos tomando las medidas que están sugeridas, que son el distanciamiento físico, el lavado de manos frecuente, el uso de ropa adecuada y equipo de protección personal. Cuando uno va a áreas COVID o áreas de cuidado, una gran cantidad de los pacientes que acuden se están ingresando, la mayoría de ellos, para ver si presentan síntomas. Y hay que hacer un llamado a la población de que solamente acuda a los centros hospitalarios si realmente presentan sintomatología de COVID, ya que esta es una enfermedad que una gran parte de la población que la presenta la va a acusar de manera sintomática. Hay una denuncia de Rafael, ¿no le ha llegado eso de que supuestamente hay más de 30? ¿Qué hay de cierto de eso? Sí, mira, el dato confirmado 100% no lo tenemos de la cantidad de reclusos positivos, pero sabiendo que hay una positividad de más de un 20%, con la población carcelaria sabemos que hay una gran cantidad de reclusos que van a dar positivo a las pruebas, pero que no necesariamente van a presentar síntomas de la enfermedad.